Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales de octavo grado. Espero que estén muy bien de salud tomando las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de la salud de cada miembro de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión compartiré con ustedes el tema clasificación de los seres vivos. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo en casa. Les saluda el profesor Norlán Maldonado, docente del departamento de Choluteca. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Hoy aprenderemos a enlistar las características de los seres vivos y a identificar cómo se clasifican los seres vivos. Es por ello que les pido por favor estén muy atentos a cada una de las partes de la clase del día de hoy. ¿Qué sé del tema? Para continuar con el desarrollo del contenido sobre la clasificación de los seres vivos, conteste de forma oral cada una de las preguntas que se le presentan a continuación. analice cada ilustración y conteste ¿Qué observa en las imágenes? ¿Todos los organismos presentados en las imágenes son seres vivos? ¿Por qué? ¿A cuál reino pertenecen los seres de las imágenes B y C? ¿Es posible identificarlos a simple vista? ¿Por qué? Muy bien. Comenzaremos definiendo qué es un ser vivo. Un ser vivo es un organismo complejo que realiza una serie de actividades, es decir, nacen, crecen, se alimentan, se reproducen, se relacionan y finalmente mueren. Todos los seres vivos del planeta están formados por células. La célula es la parte viva más pequeña de la que están formados los seres vivos. ¿Cómo se puede identificar a un ser vivo? Como todo ser vivo tiene células y éstas están vivas, realizan tres funciones vitales, que son la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Así que en la naturaleza tenemos los seres vivos. Hablaremos un poco sobre los seres vivos y los seres inertes. Observen la imagen que se les muestra. En ella ustedes pueden identificar los seres vivos y los seres inertes. En la naturaleza, les decía anteriormente, tenemos los seres vivos. Ejemplos de seres vivos son las plantas, los animales, los setas, etc. Y los seres no vivos, que también son llamados seres inertes, son aquellos, por ejemplo, el agua, el aire, las rocas, la tierra y las montañas. Continuando con nuestra clase, hablaremos sobre las características de los seres vivos. Una de las características es que poseen una organización, es decir, que todos los organismos vivos presentan estructuras ordenadas que se coordinan entre sí. Todos los organismos vivos están hechos de una o más células. La célula es la unidad fundamental de la vida. En los organismos multicelulares, las células se organizan en tejidos, los tejidos en órganos y estos en sistemas de órganos. En el caso de los organismos unicelulares, dentro de la propia célula existe una organización que contribuye a mantener las funciones vitales de la célula. Crecen y se desarrollan, es decir, aumentan el tamaño o el número de células que los conforman. Se pueden reproducir, ya sea sexual o asexualmente. Evolucionan y se adaptan. La evolución es la capacidad de los organismos de sobrevivir a lo largo del tiempo a través de la adaptación a las condiciones ambientales y a la transmisión de estas características a sus descendientes. Regulan funciones vitales. La homeostasis es la capacidad de los organismos para mantener sus condiciones internas en niveles estables y constantes. Para esto, los organismos vivos tienen mecanismos de regulación. Tienen metabolismo. La vida es una suma de reacciones bioquímicas interconectadas que requieren de energía y nutrientes para ser llevadas a cabo. Y por último, poseen movimiento, que se puede entender de muchas maneras, ya que las plantas o los corales son organismos sésiles, pero también son seres vivos. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Los seres vivos se clasifican en tres criterios. Esos tres criterios son de manera celular, morfológica y taxonómica. Dentro de los organismos o dentro de la clasificación celular, encontramos a los organismos pluricelulares y unicelulares. Dentro de la morfología, encontramos los invertebrados y los vertebrados. Y dentro de la taxonomía, encontramos lo que son los reinos, el filo, la clase, orden, familia, género y especie. La clasificación celular se divide, dijimos anteriormente, en pluricelulares, que son aquellos que están formados por un gran número de células, o sea, la mayoría de los seres vivos. Tal y como lo observamos en la imagen, podemos apreciar seres vivos pluricelulares, o sea, que en ellos hay muchas células. Pero también encontramos los organismos unicelulares, que son los seres vivos de organizaciones más sencillas, formados por una sola célula. Son los microscópicos y pueden ser eucariotas, como las algas, los protozoos y algunos hongos, o procariotas, como las bacterias, tal y como lo podemos apreciar en la imagen. Ahora continuaremos hablando de la clasificación por morfología. Como mencionábamos anteriormente, dentro de la clasificación por morfología, encontramos lo que son los animales invertebrados y los animales vertebrados. Los animales invertebrados son aquellos que no tienen hueso, y que también no tienen ningún tipo de estructura interna. El ejemplo más perfecto sería en los gusanos. En la imagen podemos apreciar otros ejemplos de otros insectos y animales que pertenecen al grupo de los invertebrados. Los animales vertebrados poseen hueso, y son aquellos que tienen una columna vertebral o con algún tipo de estructura cartilaginosa u ósea. Clasificación taxonómica ¿Qué es la taxonomía? Es la ciencia en la que se clasifican los organismos y se establecen parámetros de diferencias, creando familias, ramas y conjuntos de razas. La taxonomía es estudiada bajo el sistema taxonómico de Linio, en honor al biólogo Carlos Linio, y se le atribuye ser el más completo y acertado. Sin embargo, al paso del tiempo se le han realizado modificaciones para que se dividan básicamente en organismos y estos se puedan clasificar en siete clases, llamados taxones. Dentro de ellos encontramos reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Ya casi para finalizar la clase programada para el día de hoy, vamos a reforzar un poco los conocimientos adquiridos durante la clase. Para ello, les voy a pedir que dibujen en su cuaderno las imágenes que se le presentan e identifique en ellas cuáles son seres vivos y cuáles son seres no vivos o seres inertes. Recuerden que esto lo podemos encontrar a lo largo de la clase del día de hoy. Como tarea para nuestras casas, tendremos que escribir en el cuaderno qué son los seres vivos y cuáles son las características de los mismos. Recuerden que con esfuerzo y perseverancia podremos siempre alcanzar cada una de las metas que nos propongamos en nuestra vida. Ha sido un enorme placer haber estado con ustedes nuevamente en una clase. Espero que cada una de las cosas que hayamos visto el día de hoy sean de mucho provecho para cada uno de ustedes en este momento y para toda su vida. Muchas gracias por la atención brindada y hasta la próxima.